Por supuesto que es un reto muy importante en mi carrera, es producto del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de varios años aquí en selecciones nacionales menores. Hemos tenido la oportunidad de estar dando seguimiento a estos jóvenes desde que eran sub-15 y ahora nos reencontramos y muy contentos por la oportunidad y muy comprometidos para dar buenos resultados. Sí, son dos generaciones que como mencioné las conozco bien, iniciaron, bueno, tuve la oportunidad de estar con ellos desde la primera Copa de Naciones en el 2011, precisamente con esa categoría 97 y con algunos 98. Por supuesto que los he estado dando seguimiento a lo largo de su proceso como sub-17 y estos 97 que el año pasado eran las sub-18 y los cuales yo tuve oportunidad de llevar en todo el año a lo largo de varias giras. Entonces, los conozco perfectamente bien, me da gusto ver la evolución y el desarrollo que han tenido, no solamente aquí en selecciones sino en sus clubes. Y ahora nos toca a nosotros acá en selecciones, no solamente a mí, sino a todo el cuerpo técnico y la coordinación de selecciones menores, sacarle provecho y el talento a toda esa generación de jugadores para poder hacer un grupo que se complemente bien y que logre buenos resultados en la siguiente eliminatoria. Bueno, este 2016 será de preparación, en el cual tendremos como el de hoy partidos en donde terminaremos concentraciones cortas con algún partido de preparación con clubes de aquí de la localidad, en este caso fue Toluca y a lo largo del año tendremos también algunas giras a Europa para medirnos con selecciones importantes y que nos den ese fogueo y ese nivel para poder llegar de la mejor manera a la eliminatoria en marzo del 2017.